El primer reto es ahorita la discusión del presupuesto, porque el presupuesto no es nada más y nada menos que la ejecución de estos planes y ahí vamos a ver las prioridades que va a tener el nuevo gobierno. Y vamos a ver también la actitud que van a tener, si es una actitud seria o realmente va a seguir siendo corrupta de estar negociando fondos, para propio beneficio y no para la población. De los primeros retos que creo yo que son serios y que deberíamos de poner sobre la mesa en el presupuesto, es el restablecimiento del sistema de salud. Cuatro años de no tener jornada de vacunación y de haber desmontado todo el Ministerio de Salud, lo que puede hacer es tener a una población muy vulnerable para epidemias, ¿verdad? De la malaria, que ya la habíamos erradicado y no digamos el agravamiento de todo lo que tiene que ver con la discusión. Es imperdonable que Guatemala haya rebasado a Altín en su cifra de la desnutrición y eso va afectando. Ese es su primer tema. Y luego va a contar mucho la experiencia que tenga para manejar la crisis en los primeros tres meses, porque ahí es donde la población va a tener los ojos puestos. Y si las prácticas que va a tener este nuevo gobierno van a ser las mismas prácticas tradicionales de corrupción y de querer, ahí sí, como dicen, de querer dar a todo, con el dedo, a la población, eso ya no lo va a aguantar la gente. Por eso ese abstencionismo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Entonces, democráticamente, por supuesto que va a quedar quien sea el ganador, pero llega con casi poca legitimidad.